Señor, por favor, en este día bendice mis manos para que construyan mis pies para que marquen caminos y mi corazón para que solo actúe con amor y bondad. Amado Dios, gracias por toda acción que tú sobras en mi corazón, haciéndome creer en mi esperanza y amor. Señor, te ruego que inundes mi ser con tu maravillosa presencia. Confía en tu bendición que me anima a seguir siendo fuerte. Señor, protege con tu amor y paz a toda mi familia y a quien busca de ti. Amén. Buenos días. Feliz sábado.